Me quedo ahí, Nero, con la celebración a tu hijo. Puta, yo Nero, ese día, Nero. Nero, ¿cómo chupaste ese día? Ah, su madre. Como el hombre araña. Y ese hombre araña que la que obrea, decía yo. Nero, me motivé, Neritaón. Tú sabes que no llego a mi casa después de tres días. Ya tú sabes. Declararon hasta feriado, creo, ¿no? Sí, no. La gente en la calle, ¿no? La gente en la calle. Emoción, per mano. Después de tantos años de ir al Mundial, meter el gol. Vas a quedar como leyenda toda tu vida, Nero. Sí, sí, aunque pasan el gol de Jefferson nada más, pero yo. Ay, 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 yo también hice gol. Manda tu caja, Nero, manda tu caja. Oye, todos los programas, los canales, todos los canales. ¿A su gol de él nomás? Todos los canales. Este, digamos, no, es América, no, es el canal, el Mundial. Gol, Jefferson. Y ahí cortan. Corta, corte, corte. Oh, pero sigue Ramos, no, corta ahí, corta ahí. No, pero, oye, pero yo también hice gol. Está que maleado, muy maleado. Mira, yo la pivoteé, está bien. Oye, 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 ahí va a salir, ahí, hijo, yo voy a salir ahí. Ya. Corta, ya.